Esta mañana, momento perfecto para el segmento ¿Qué opinas? Y ya estamos por acá a la familia reunida para compartir con ustedes una excelente noticia. ¿Usted alguna vez ha escuchado que se pone un dispositivo debajo de la piel de la mujer? Este libera una hormona y por ende evita la ovulación y evita que la mujer quede embarazada. Estoy hablando del implante subdérmico. Le comento que el Ministerio de Salud va a distribuir de manera gratuita en los 153 municipios a nivel nacional este dispositivo. ¿Qué les parece muchachos? Mira, excelente noticia para todas aquellas personas que realmente no tienen un plan de planificación de pareja. Para todas aquellas personas que son irresponsables, si están planificando con pastillas y se les olvida. Esta es una solución, pero también para todas aquellas personas que no quieren ser madres con un embarazo no deseado. Pero es una excelente noticia. Pero también tenemos que ver que esto va a beneficiar a toda esa población. Como decía Dani, estos dispositivos estarán a todas las unidades de salud en todo el país. Esto es para mejor planificación familiar. Pero también este dispositivo tiene ventajas y desventajas y yo los invito a que usted investigue cada una de ellas para que sepa cuáles son los riesgos y cuáles son los que va a beneficiar. Lo que sí es importante es recalcar que esto va a beneficiar a muchas mujeres que no tienen la costumbre de planificar o están teniendo una vida sexual bastante activa y se les olvida. A veces que no le gusta usar preservativos al varón y hay conflictos en la pareja por eso. Entonces creo que esa es una gran ventaja para ese tipo de personas o de pareja que no quieren un embarazo no deseado. Permítame, me encantaría reenfocarnos. Vamos a regresar porque según estamos, o sea, nosotros estamos abordando esta información de acuerdo a una noticia que se dio a conocer recientemente a través de Viva Nicaragua Canal 13. A la que argumenta que en el centro de Unzumos de Salud del Ministerio de Salud Minsa salieron los dispositivos anticonceptivos de uso bajo piel que serán distribuidos en 153 municipios. Esto, en verdad, fue supervisado por la Dirección de Servicios de Salud del Minsa y mencionan que serán distribuidos más de 20 mil dispositivos de planificación y estarán disponibles de manera gratuita. La información es esa. ¿Por qué estamos abordando nosotros esto? Para generar opinión. ¿Cuáles son nuestras opiniones? Casualmente, ustedes muchachas nos estaban explicando a nosotros que hay ventajas, pero también desventajas y ya utilizaron de seguro ustedes y obviamente nos van a compartir. Sí, mira, bueno, realmente contentos con esta noticia. Desde el año pasado hemos recibido buenísimas noticias de parte del Ministerio de Salud que comenzaron con la vacuna del VPH, del virus del papiloma humano, que de hecho se hicieron dos jornadas porque fueron dos dosis las que se aplicaron a niñas y recibir esta noticia también este año porque realmente la anticoncepción debería de ser algo que se debe abordar siempre. La protección para evitar embarazos no deseados y es una responsabilidad de ambos. Seguimos esperando ese método anticonceptivo pues para que se lo apliquen los hombres, pero en este caso contentos con esta noticia para las mujeres. Yo conozco casos de mujeres que han utilizado, en lo personal yo nunca he optado por utilizarlo, pero mencionar también algo muy importante, el Ministerio de Salud siempre ha estado orinando las pastillas anticonceptivas, el condón también completamente gratuito, pero como ya mencionaban los muchachos, este método realmente es bastante seguro, es seguro porque no tienes que estar pensando que tienes que tomarte una pastilla, no tienes que tener ese dolorcito de cabeza de que no me ha bajado, o sea, que estoy envasada. Entonces, sí tiene su ventaja y su desventaja, ventaja es que realmente una de esas es esa, porque no tienes que estar tomando una pastilla, ahí vas a tener tu implante. Una de las desventajas que he conocido por casos de amigas que lo han utilizado, que subís un poco de peso, pero no pasa en todos los casos porque cada cuerpo es completamente diferente. Como a una mujer le puede caer súper bien, puede que a otras mujeres realmente no les caiga bien este dispositivo, pero obviamente ustedes cuando se acercan al Ministerio de Salud o al Centro de Salud más cercano, ustedes van a consultar cuáles son los pros, cuáles son los contras, tienen toda la información completa de cómo funciona este método anticonceptivo, que es muy bueno. Creo que muchas se están preguntando quiénes lo pueden utilizar, puedo ser candidata a otro, escúchese bien, toda mujer sana en cualquier etapa de su vida reproductiva, también tiene una duración a partir de 3 a 5 años dependiendo del dispositivo y la efectividad es de 99.5%. No contiene estrógeno, es progestágeno para las mujeres que son alérgicas al esto. Mira, cabe destacar que el gobierno sandinista está invirtiendo más de 7.8 millones de Córdoba, esta inversión que está haciendo el Ministerio de Salud, esto es muy importante como mencionamos para todas aquellas parejas que no tienen la costumbre de planificar correctamente o debidamente, ya sea el hombre, tanto con la mujer. Pero también, como decía mis compañeros, que es importante informarse del dispositivo que va a utilizar, porque no porque lo están dando gratuitamente, yo voy a ir a ponérmelo y a mí me va a beneficiar. Incluso tu cuerpo lo puede rechazar, exacto. Sí, entonces puede ser como decía Franceli, usted tiene que ir, preguntar cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, porque yo también he escuchado casos que hay personas que lo rechazan, hay personas que se complican, que la menstruación le puede durar mucho más tiempo. O no le baja. O no le baja. Entonces, usted tiene que informarse y conocer su cuerpo. Es el manchado como el niño, es el manchado. Es el manchado antes de... Es importante. ¿Acaso es algo que va a introducirte en tu cuerpo? Hay que investigar, antes de todo eso siempre hay que investigar. Obviamente que eso tiene, como dijo Franceli, tiene ventajas y desventajas. Para mí, en mi opinión, es una muy buena opción para aquellas mujeres que no quieren tener un hijo pronto en un futuro, y pues que realmente... ¿Y que se les olvida tomarse de la pastilla? ¿Y que se les olvida tomarse de la pastilla? ¿O tuvo algún problema con eso? ¿O que olviden o que olviden? ¿Qué duele la ingesta? No, olvídense de la famosa pastilla del día siguiente, ya mejor tengan una anticoncepción segura y responsable. La pastilla del día siguiente es solo de emergencia. Sí, no, claro. A tratar de que eso que... Y es parte de perjudicar para ustedes a las mujeres. Y que es muy perjudicar y que tiene de ventajas. La mujer se puede volver infertila, le están utilizando demasiado la pastilla del día siguiente. Con respecto, me preguntan ya a ser que si duele. La aplicación no duele. Una incisión pequeña en piel, que te la hacen por acá exactamente, y te colocan anestesia local primeramente, así que no vas a sentir la paciente. Al momento de retirarlo, también se vuelve a realizar una incisión en piel con anestesia local y no duele. Otra cosa que quería recalcar con respecto al sangrado. Mira, es parte del proceso también de la efectividad de esta hormona, que la mujer en los primeros días que se le coloque tenga un sangrado. Sin embargo, hay mujeres, como decía vos, que lo rechazan y pasan con sangrado hasta uno o dos meses. Y eso la hace que se lo retire. Y eso son parte de las alertas que tienen que estar pendientes y eso se lo explican una vez les pongan este dispositivo. Otra cosa muy importante. Una vez inicias tu vida sexualmente activa, tenés que tener mucha responsabilidad y tener tu historial clínico. Tú visitas una vez al año a la ginecóloga. Yo conozco mujeres que comenzaron su vida sexual activa hace años y nunca han ido a un ginecólogo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Es importante que cuando te acerques al Ministerio de Salud, al Centro de Salud para aplicarte este implante, que es una excelente noticia para todo, tenés que llevar tu historial clínico. Si tenés quistes en los ovarios o síndrome de ovario poliquístico, mencionarles si sos de sangrado regular o irregular, tus periodos. Entonces, tenés que explicar todo esto. Y por favor, a todas las mujeres, si ya inicias tu vida sexualmente activa, tenés que llevar tus controles al día. Entonces, vas una vez al año al ginecólogo, dependiendo tu caso. Y también en el Centro de Salud te brindan esta atención ginecológica. Entonces, hay que tener mucha responsabilidad una vez inicias tu vida sexualmente activa. Y por favor, lleven su historial clínico. Yo en lo personal tengo quistes en los ovarios, entonces, obviamente, esa sería una pregunta que yo le haría en el Centro de Salud. ¿Yo puedo aplicar a este dispositivo? Porque tengo en un ovario quistes, entonces... Mira, si puedo aplicar, si puedes aplicar, pero sin embargo, lo más recomendado son las pastillas, porque las pastillas... Te ayudan a eliminar. ...efecto para eliminar los quistes. También otra pregunta me haría yo, o como pareja, que diría con ella, bueno, mi pareja que usa la T de Cobre o la otra sistema que se está utilizando actualmente, ¿puedo utilizar también esto o me tengo que retirar lo otro? No, tenés que retirarlo. Tenés que retirarlo, no, solo por uno se puede. Son preguntas que no... Solo un dispositivo, entonces. Sí, fíjate que este dispositivo... Ahora me consulté, pero también la responsabilidad de los hombres, no todos le dejemos la responsabilidad a la dama. Nosotros también tenemos el deber de protegernos y protegerlas a ellas usando un preservativo, que esto no garantiza... Esto si ya tenés, si es una relación estable, si es tu esposo, pues no, no vas a utilizar el condón, si se supone que es tu pareja y te es fiel y te respeta. Pero si tenés muchas parejas. Pero si ya se gusta andar de un lado al otro, disfrutar, entonces sí, tenés obviamente el implante, pero tenés que protegerte contra las enfermedades. Sí, porque este no te protege de ITS ni de VIH tampoco. Es únicamente control para evitar embarazos. Eso, únicamente es eso. Bien, miren muchachos, hay muchos argumentos nuestros, sin embargo, que aclararle a la gente que esto es de manera gratuita. Totalmente gratis. Cuando llegue, cuando se llegue, obviamente estarán avisando los centros de salud de todo el país, de los 153 municipios de Nicaragua. Entonces, una vez ahí llegue, nosotros obviamente estaremos dando a conocer qué fecha más o menos podrían ya implantar estos dispositivos para que usted acuda a su unidad de salud más cercana y lea un poco más al respecto de acuerdo a su decisión. Usted puede ir al centro de salud a que se lo coloquen, pero también ahí va a haber asesoría médica. Y algo muy importante, cabe mencionar que este implante tiene un costo, dependiendo la clínica o privada, donde se lo hagan, 50, 100, 80, 100 dólares. He conocido de 120 incluso, el precio depende de la clínica donde vaya. Dependiendo de la duración también. Es un costo bastante alto, también dependiendo de la duración. Porque hay unos que son de 3 años y otros de 5 años. Gracias a Dios, aquí es gratuito, pero fue un esfuerzo articulado. Ok, ¿con quién? Con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, que logró invertir 7.8 millones de Córdoba. Una gran inversión. El gobierno destinó esta cantidad de plata, o sea, son más caros. Sin embargo, con esta alianza, con este UNTE, con esta Organización Internacional de las Naciones Unidas, logró abaratar los costos para poder llegar a toda la población femenina en nuestro país. Es un gran logro. Es un gran logro. Fíjate que últimamente he visto, por donde paso casi siempre diario, niñas de 14, 15, 16 años con 2, 3 niños, con 2 niños en los brazos jovencitas. Miren, yo creo que esta es una oportunidad para esas niñas, que realmente no tienen el control o no tienen el dominio de sus padres, que ya quieren vivir la vida y ya tienen a su otro parejita de la misma edad y ya andan ahí de loquitos. Pero esta es una opción, porque realmente es triste ver a jóvenes, tan jóvenes, teniendo un embarazo, que realmente traen a un niño, tal vez no a sufrir, porque creo que un hijo siempre es bendición. Pero sí se complica la vida. Entonces hay que tener bastante conciencia para todas aquellas madres que miren a sus hijos, que hagan estas cosas, llevarla. Si tiene su vida actual sexual activa ya desde muy joven, decirle, mi hija, usted vaya. Si quiere vivir la vida así, pues vaya a protegerse para no rellenar. Y a propósito de eso que mencionas, me imagino que esto va a ser para mujeres mayores de edad, pero si sos menor de 18 años, me imagino que puede ser con el consentimiento de tus padres. Tienes que ir acompañado de tu tutor, de tu padre o de la mamá. Fíjate que propósito que mencionaba Sadrash, que nuestro buen gobierno ha venido trabajando en todos los ámbitos y en salud. Yo, en lo personal que trabajé en puestos de salud, tenemos una cantidad de anticonceptivos, tenemos desde píldoras, hay inyecciones de mes, de tres meses, están los dispositivos intrauterinos, ahora con este implante subdérmico. Y como dice el dicho por ahí, hoy en día la que quiere salir embarazada es porque quiere, porque realmente el MINSA te está dando todo esto de manera gratuita, se le hace un control, cada mes se están citando para que lleguen a retirar su elemento anticonceptivo, totalmente gratis. De igual manera también recalcar que se realicen su papá Nicolau, que también es totalmente gratis y los resultados se obtienen de manera inmediata. Esto para evitar infecciones de transmisión sexual, para evitar el VIH, tenemos todo en nuestras manos. Y la inyección del VIH también, me imagino que todavía si se acercan a los centros de salud, les pueden dar más información sobre eso. Y hablando sobre, sí, hay métodos en todos los centros de salud, y siempre ha sido así. Hasta en las comunidades más lejanas. Pero respecto a las comunidades, existen todavía muchos, muchos, muchos mitos, que no, no, a mí no me hable de condones, de sexualidad, de pastillas. Porque va contra mi religión. Y no, va contra mi religión. Y no quieren, o sea, se cierren y dicen que eso es del diablo. Yo literalmente me tenía que arrodillar frente a las mujeres para que se hagan el papá Nicolau y se pusieran ya. Es cuestión de conciencia. Porque es triste ver a niñas embarazadas de 11, 12, 13, 14, 15 años. O con infecciones de transmisión sexual. Entonces la idea de la política, ya para irnos, ¿verdad? La política del gobierno de la República de Nicaragua es aportar a la buena planificación familiar. Recordemos que es una estrategia que reduce la mortalidad materna. Y para cerrar este bonito comentario, mi estimado, fuerte el aplauso a nuestro ministerio. Y saludos a esta mesa de la luz. Nosotros continuamos con más En Viva la Vida. ¡Gracias! ¡Gracias!